la segunda unidad, habíamos visto los primeros temas, ahorita vamos a empezar a ver otro tema que se llama factorización, entonces por favor coloquen como título factorización y como subtítulo, caso número 1, factor común caso número 1, factor común, factorización como título caso número 1, factor común como subtítulo ok estamos chicos, bueno, entonces voy a cerrar por aquí un ratito mi camarita ok, vamos a cerrar acá cámara, verdad chicos, un rato y vamos a venir acá, ok entonces, bueno, mejor antes de empezar ok, qué es, qué es el factor común miren pues, su nombre lo dice, es algo que sea común no sé, no estamos en presencial, verdad, pero de repente puede ser que cuando estuviéramos en presencial varios de ustedes dentro de la clase pues tal vez no fueran con la misma ropa, pero sí con un mismo color, por ejemplo, de repente Lauren llevaba una su playera roja, verdad, y Fabiola también llevaba una blusa roja, y Gerber una playera roja, y Alejandra pues una blusa roja, y entonces uno podría decir, ok, estas cinco personas traen algo en común, traen una prenda roja, verdad, o traen una ya sea blusa o playera roja, verdad, entonces eso es común bueno, cuando nosotros hablamos de factor común, cuando son números, estamos hablando de algo similar o sea, hay factor común números y hay factor común letras recordemos que desde hace ratos pues venimos viendo lo que son los términos ya vimos que es un término está conformado por cuatro de cuatro partes, verdad, que es signo número, letra o literal y lo que es exponente, entonces pues nosotros encontramos dentro de los dentro de los términos factores comunes, lo de las letras es bastante fácil dar porque si yo les pongo, ok tengo 5x al cuadrado y el otro ya tengo 5x al cubo y cuál es el factor común fácil, la x, ¿por qué? porque en la x está en ambos lados profe, pero en uno está x al cuadrado y en el otro está la x a la 3 sí, probablemente no sean iguales pero la letra sí es igual x tienen algo en común entonces a nosotros nos va a tocar que encontrar ese factor común, verdad en las letras pero también nos va a pasar o también lo tenemos que encontrar en lo que son los números ¿verdad chicos? ok, entonces vamos a ver nuestro primer ejemplo de factor común vamos a ver ok, imagínense que yo tuviera 5 al cuadrado b al cuadrado menos 25 a b al cubo y entonces yo podría decirles ok, empecemos con las letras ¿tengo cuántos términos? tengo dos términos miren profe, ¿y cuántos términos pueden haber? infinitos o sea, aquí no tiene límite en factor común no tiene límite en los otros casos sí van a encontrar ustedes que debe tener cierta cantidad de términos en este factor común puede tener infinitos ok y empecemos con las letras tengo dos términos ¿qué letras ven ustedes que son iguales o comunes como ustedes le quieran llamar en ambos términos? sin ver sin ver lo que es el exponente solo ¿qué letras son iguales? ¿qué letras son iguales chicos? la a y la b perfecto la a y la b la a y la b ahí estamos ¿verdad? ¿qué pasaría si hay alguna letra que no está repetida? pues vamos a ver qué pasa en el segundo ejemplo pero van a ver ustedes ok ahorita identificamos que la a y la b son letras que están en ambos términos ahora ¿qué hacemos con los exponentes? muy sencilla elegimos los exponentes más pequeños miren por ejemplo tengo al cuadrado y tengo a a la 1 ¿cuál voy a elegir? a la 1 ¿sí? los exponentes más pequeños con las letras son los exponentes más pequeños ¿ok? y ahora tengo b al cuadrado y tengo b al cubo ¿cuál voy a elegir? el más pequeño entonces sería b al cuadrado entonces le voy a poner b al cuadrado ¿ok? ahora vamos con los números con los números hay varias formas de hacerlo si ustedes son pilas si ustedes son pilas pueden hacerlo sin el famoso sin el famoso MC MCD pero algunos se pueden apoyar ahí a ver tengo los números el 5 y el 25 ¿sí? no es ni el mayor ni el más grande sino lo que hay que hacer es buscar números que puedan dividir al 5 y al 25 hay números que solamente tienen un número que los divida hay otros que tienen dos números que los pueden dividir hay otros números que puede tener tres hay otros que pueden tener cuatro hay otros que pueden tener un montón de números que los puedan dividir imagínense por ejemplo si yo tengo 8 y 16 hay varios números que pueden dividir al 8 y al 16 como por ejemplo el 2 puede dividir al 8 y al 16 el 4 también puede dividir al 8 y al 16 el 8 también puede dividir al 8 y al 16 entonces de todos los números que los puedan dividir yo tengo que elegir el más grande conste es coincidencia que sea este no siempre va a pasar eso por eso ojo ahí no es esto no vayan a elegir siempre este tienen que buscar los números que puedan dividirlos y elegir aquí en los números el más grande ¿sí? ok por ejemplo díganme ustedes números que puedan dividir al 5 y al 25 el 5 ¿sí? ¿algún otro? es que yo sé por qué les da risa es que es tan fácil ¿qué otro número los pueden dividir chicos? el 1 el 1 y el 5 ¿cuál elijo? el más grande y sería 5 ok abro paréntesis y completo mi expresión aquí digamos que yo ya terminé pero todavía me falta un poquito pero este sería mi factor común mi factor común sería este de acá sería el 5 a b al cuadrado pero todavía no termino ok yo puedo completar completar el problema ya sea por división o ya sea por multiplicación ¿cómo se les hace más fácil a ustedes? no sé si quieren lo hago de las dos formas para que ustedes vean que se les hace más fácil si por multiplicación o por división a mí a mí en lo personal se me hace más fácil por multiplicación no por división pero da exactamente lo mismo a ver por multiplicación recordemos cuáles son las leyes para multiplicar que si yo multiplico letras que son iguales ¿qué pasa con sus exponentes? se suman ¿verdad? si yo multiplico a a la 1 por a a la 3 me daría a a la 4 ¿por qué? porque se están sumando sus exponentes ¿ok? y entonces debo de completar los datos de acá miren vamos lo voy a poner solo para que vean ustedes pero después lo voy a borrar porque está incorrecto ¿ok? miren pues 5 vamos a empezar con los números 5 para que me dé 5 sería por 1 5 por 1 me da 5 a para que me dé al cuadrado sería a ¿por qué? 1 más 1 me daría 2 y b al cuadrado para que me dé b al cuadrado ya no se coloca nada porque ya es b al cuadrado entonces me quedaría 1 a menos y ahora encuentro los números que multiplicados por este me van a dar este de aquí arriba por ejemplo 5 para que me dé 25 sería 5 5 por 5 me da 25 a para que me dé a como ya es a no se coloca nada y b al cuadrado para que me dé b al cubo sería b ¿por qué sería b? sería 2 más 1 me daría 3 y ahí estaría completado mi resultado siendo mi factor común 5a b al cuadrado y ahí está completado por medio de multiplicación solo algo muy importante chicos el número 1 no se coloca solo se coloca cuando está solo ¿sí? solo cuando está el número 1 solo ¿por qué? la vez pasada creo que lo dije es como que cometer una falta de ortografía o sea es como no ponerle la tilde a camión ¿verdad? o sea está bien escrito está bien escrito pero si no le pongo la tilde estaría cometiendo un error ortográfico entonces colocar el 1 no es correcto lo quito pero de todos modos si yo lo quito borro este 1 de acá de todos modos al dejar solo la yo sé que ahí está el 1 aunque yo no lo vea ¿ok? y ahí está completado por por multiplicación si ustedes quisieran completarlo por división pues hubiera sido muy fácil lo hubieran dividido por aquí en un extremito ¿verdad? en su cuadernito lo hubieran hecho por ahí hubieran agarrado cada término y lo hubieran dividido contra este entonces hubiera sido 5 al cuadrado B al cuadrado dividido el factor común que sería 5 A B al cuadrado ¿verdad? B al cuadrado se va con B al cuadrado 5 dividido 5 me da 1 y A al cuadrado dividido A me da A ¿ok? ¿por qué? porque al dividirse los exponentes se restan entonces 2 menos 1 sería 1 y me quedaría 1A sabiendo de que el 1 se elimina no es que se elimine sino que no se coloca y solo me quedaría A y ahora agarro 25 25 25 25 A B al cubo dividido el factor común que sería 5 A B al cuadrado ¿ok? la A se va con la A 25 dividido 5 me da 5 y B al cubo dividido B al cuadrado 3 menos 2 me da 1 entonces me quedaría 5B y como ustedes pueden ver les quedaría exactamente la misma respuesta vuelvo a repetir a mí en lo personal ¿verdad? a mí en lo personal me gusta más completarlo por multiplicación que completarlo por división en primer lugar lo siento más rápido y se me hace más fácil pero igual ustedes decid si lo hacen por multiplicación o lo hacen por división ¿ok? aquí estaría el primer ejemplo vamos a hacer unos 2 o 3 más y ya después hacen tal vez uno de ustedes y les quedaría tarea ¿ok? ¿alguien tiene alguna duda con este primer ejemplo? ¿chicos? profe dígame profe dígame podría volver a dar otro ejemplo es que el internet se ve bien y en las cosas no se le pese ¿cómo? ¿cómo? yo no le escucho a usted o sea se le oye muy mal es que el internet no está bien y no le entiendo y por ratos se va y no mucho le entendí pero yo creo que es el suyo sí profe ¿a quién más le pasa chicos? ¿a quién más se le está trabando mucho el internet? creo que solo usted André sí hombre ahí no no se puede hacer nada la verdad o sea yo no podría hacer nada porque su internet mejor más que usted aumentara la velocidad o o no sé lo que sí puede hacer es que como la clase queda grabada eso sí o sea al quedar grabada la clase usted puede volver a ver en cualquier momento la clase ya grabada no no se le va a trabar absolutamente nada eso sí ok bueno ¿puedo borrar chicos? ¿sí? ¿sí? ¿puedo borrar? ¿sí? ok vamos a borrar y vamos a hacer más ejemplos vamos a borrar acá y vamos a poner otro por ejemplo ¿qué pasaría si tengo 16 x al cuadrado y al cubo más 8 x cubo x cubo y quinta menos y quinta menos 20 uy ese mi cero me sale muy feo vamos a ver menos 20 x cuarta x cuarta y2 z ok ok a ver ahora tengo tres términos recordemos por favor que en este caso no tiene importancia cuántos cuántos términos me den puedo tener dos puedo tener tres puedo tener cuatro puedo tener cinco la cantidad que sea ok empecemos con las letras si quiénes son las letras que ustedes ven que están repetidas en los tres términos cuáles serían la y la x la x y la y la z no ¿verdad? ¿por qué? no la z solo está en este tercer término de hecho yo pude haberle puesto por molestar la z acá y de todos modos la z no hubiera estado repetida ¿por qué? porque la condición es que estén repetidas en todos los términos si me dan cuatro términos tiene que estar repetida en los cuatro términos si me dan dos términos tiene que estar en los dos si me dan cinco tiene que estar en los cinco pero como ustedes pueden ver la z no está en los tres términos ¿sí? entonces ¿cómo se llama esto? pero ¿qué se hace? simple y sencillamente no se pone dentro del factor común o sea dentro de dentro del factor común dentro de lo que queda dentro del paréntesis ahí sí lo voy a colocar pero dentro del factor común no lo voy a colocar profe dígame estoy una pregunta entonces si la z no está repetida entre los demás entonces no se usa no, no se usa en el factor común o sea en lo que queda afuera dentro del paréntesis sí va a quedar por complementarlo pero digamos que en el factor común no gracias ok ok vamos a ver y entonces ahora ya sabemos que elegimos la de que tenga el menor exponente tengo x al cuadrado tengo x al cubo y tengo x a la cuarta cuál es la más pequeña x al cuadrado entonces le pongo cuadrado a esta ahora vamos con la y la y sería y3 y5 y y cuadrada cuál es la más pequeña y cuadrada entonces le pongo también y cuadrada ¿verdad? ahora vamos con los números tenemos 16 8 y 20 a ver números que dividan a 16 8 y 20 chicos el 2 4 el 4 alguien más el 8 no el 8 no divide al 20 no solo el 2 y el 4 ¿verdad? vamos a ver el 5 divide al 20 pero no al 8 y al 16 no solo el 2 y el 4 ok miren ahora de estos dos ¿cuál elijo? el más grande en este caso sería 4 ok y con esto digamos no les digo porque si no se me van a acostumbrar ya terminé porque el 4x al cuadrado y al cuadrado sería el factor común ¿sí? ahí está ya encontré el factor común ahora solo voy a completar los datos para que me quede la respuesta totalmente correcta ok ahora vamos ya sabemos yo lo voy a completar por multiplicación pero si ustedes se les hace más fácil por división pues hagan a ver tengo 16 al 4 ¿por quién lo multiplico para que me dé 16? sería 4 ¿verdad? 4 por 4 16 x al cuadrado para que me dé x al cuadrado como ya es x al cuadrado no se coloca nada y y al cuadrado para que me dé y al cubo sería y ¿ok? 2 más 1 serían 3 ¿ok? y continuamos ahora le coloco más y vamos con el segundo ¿por quién multiplico 4? para que me dé 8 por 2 ¿verdad? 4 por 2 me da 8 ¿ok? x al cuadrado ¿por quién lo multiplico? para que me dé x al cubo por x ¿ya? 2 más 1 me da 3 y y al cuadrado para que me dé y a la quinta sería y al cubo ¿por qué? porque 2 más 3 serían 5 menos y ahora vamos con este 20 ¿por qué multiplico 4? para que me dé 20 por 5 4 por 5 me da 20 x al cuadrado para que me dé x a la cuarta sería x al cuadrado ¿por qué? porque 2 más 2 me daría 4 ¿ok? y y al cuadrado para que me dé y al cuadrado como ya es y al cuadrado no se coloca nada y aquí viene la cosa y esta z pues como no está aquí simple y sencillamente la coloco de este lado ¿ok? y ahí está cerramos paréntesis y con eso encuentro mi respuesta y aquí está otro ejemplo de factor común ¿ok? ¿ok? ¿alguna duda chicos? ¿alguna duda chicos? no mírame herbert sí voy a hacer otro herbert ¿pero qué parte es la que usted no entiende ¿de cuál mi estimado? ¿de esto acá? ¿cuál? ¿cómo las elijo? esa que estoy ahí encerrada lo más fácil es lo que usted no está entendiendo mire pues es muy fácil en este y en este y en este son tres términos ¿cuáles son las letras que se repiten? son x y y la z no la z no porque la z no está en los tres ¿ok? acuérdese que aquí en esto puede tener dos términos tres términos cuatro términos cinco términos seis términos la cantidad que sea no tiene importancia ¿ok? entonces pero la condicionante para ser factor común es que la letra esté repetida en todos los términos en este caso solo la x y la y está repetido en los tres la z no ahora para elegir qué exponente les voy a poner se eligen los exponentes más pequeños que tengan las letras tengo x al cuadrado tengo x al cubo y tengo x a la cuarta ¿cuál es el más pequeño Gerber? ¿cuál es el más pequeño Gerber? dos tres o cuatro vale entonces por eso le pone el dos fácil x al cuadrado ahora vea en la y tiene y a la tres tiene y a la cinco y tiene y al cuadrado ¿cuál es el más pequeño? vale entonces por eso le pone el cuadrado a la y imagínense que no hubiera sido si no hubiera sido cuadrado si no hubiera sido por ejemplo ocho o sea aquí en vez de dos hubiera sido ocho ¿cuál hubiera sido el más pequeño? tres cinco hubo ocho entonces aquí en vez de ponerle dos le hubiera puesto tres aclarada su duda mi estimado Gerber ok ok excelente bueno vamos a hacer un último ejemplo y y ahí estaríamos ¿verdad? con este primer tema vamos a ir poco a poco ¿verdad chicos? vamos a hacer un último ejemplo vamos a borrar por acá y entonces imagínense que yo tengo no sé cuarenta y cinco cuarenta y cinco m a la tres n w menos treinta y seis m a la cuarta w a la seis más 18 vamos a ver m a la cinco sí hasta w pongámosle w a la siete m n a la dos y w a la tres ok pregunto chicos en estos tres díganme díganme ustedes empecemos con las letras cuáles son las letras que se repiten la m la m la m la m la m y la w ok no se repite la n porque no se repite la n porque la n está acá la n está acá pero la n no está acá y tiene que estar repetida en todas para poderla tomar como factor común ok ahora que ya tenemos las letras vamos con los exponentes vamos con la m aquí es al cubo aquí es a la cuarta y aquí es a la quinta cuál es la más pequeña al cubo acordémonos que puede estar en cualquiera la cosa está que agarremos la más pequeña ok y ahora vamos con doble b aquí está doble b siete doble b seis y doble b tres cuál es la más pequeña doble b tres eh la voy a cambiar solo para que ¿cómo se llama esto? solo para que vean que no siempre quedan iguales porque el ejemplo anterior eh pongámosle doble b cuatro de todos modos entre siete seis y cuatro ¿cuál sería la más pequeña? cuatro ¿verdad? cuatro entonces sería doble b cuarta ahora vamos con los números cuarenta y cinco treinta y seis y dieciocho wow ¿qué números eh ¿qué números dividen a cuarenta y cinco treinta y seis y dieciocho? el seis el seis no divide al cuarenta y cinco el tres el tres el tres sí tres divide a cuarenta y cinco a treinta y seis y a dieciocho ¿hay algún otro? ¿alguien? ¿otro? ¿será que hay otro? ¿solo o solo el tres? el nueve ok el nueve ¿y habrá algún otro? sí el nueve divide al cuarenta y cinco al treinta y seis y el dieciocho creo que solo tres y nueve ¿cuál agarramos de tres y nueve? nueve ¿cuál? el nueve el nueve que es el más grande ok permítame solo voy a conectar mi mi compu porque ya me estoy quedando sin carga ok ahí estamos y entonces elijo el nueve y ahí está así de fácil encuentro mi factor común por supuesto yo ya sé que debo de completarlo ¿verdad? pero ya encontré mi factor común que es nueve 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 m al cubo doble b cuarta abro paréntesis y completo por multiplicación nueve ¿por quién lo multiplico? para que me dé cuarenta y cinco sería por cinco nueve por cinco cuarenta y cinco sería m al cubo para que me dé al cubo sería m ¿verdad? permítanme chicos ahí estamos y n que no se colocó disculpe una pregunta para que dé m al cubo ya no tendría que poner ya no tendría que poner nada es cierto ahí me me distraje un ratito ya no se tiene que poner nada m al cubo para que me dé m al cubo ya no se coloca nada es que no quise colocar m sino lo que quise colocar fue la n ¿por qué? porque n como no la coloqué pues si la coloco aquí adentro ¿verdad? y doble b cuarta para que me dé doble b siete sería doble b tres ¿verdad? doble b cuatro por doble b tres sería cuatro más tres siete menos nueve ¿por quién lo multiplico? para que me dé treinta y seis sería cuatro nueve por cuatro treinta y seis m cubo para que me dé m cuarta sería m ¿verdad? tres más uno cuatro y doble b cuarta para que me dé doble b sexta sería doble b al cuadrado ¿verdad? más nueve ¿por quién lo multiplico? para que me dé dieciocho sería dos m al cubo para que me dé m quinta sería m al cuadrado ¿verdad? tres más dos me da cinco m al cuadrado que no se colocó dejo m al cuadrado y doble b cuarta para que me dé doble b cuarta como ya es doble b cuarta no se coloca nada y ahí está cierro paréntesis y ya tengo otra respuesta y ahí estaríamos chicos ¿alguien tiene alguna duda? ahora sí claro como el agua con chocolate ok bueno entonces terminen de copiar y ahorita vamos a voy a nos quedan cuatro minutos de esta sesión ¿verdad chicos? pero ustedes ya saben de que cuando se acabe nos volvemos a conectar de todos modos vamos a tomar asistencia ¿verdad? ya ha terminado el tema vamos a tomar asistencia tienen tarea ahí ya saben que la pueden descargar y la pueden hacer cualquier día de esta semana mandarlo y tienen hasta el sábado a las nueve de la mañana para mandarlo ¿ok? chicos puedo cerrar esta sesión y nos conectamos a la otra por favor nadie se vaya a desconectar vuélvanse a conectar porque voy a pasar asistencia ¿ok? ¿estamos? ¿está bien? ¿está bien profe? los miro ahorita pues vamos a cerrar acá ¿está bien? Gracias.